Zanahorias come, también bananas Y junto a su papá va a mucho disfrutar Con esas orejitas se parece a mamá Y preguntando a todos, ¿cómo puede eso ser? Sabesú, Sabesú, conoce a Sabesú Con su cola y sus orejas Es el Sabesú, Sabesú, Sabesú Conoce a Sabesú con su cola y sus orejas Es el Sabesú Sabesú, orejas y cola Manzanas y bananas Un día, los niños jugaban en el patio cuando les dio mucha hambre Mamá, ¿podemos comer algo? Estoy un poco ocupada ahora, niños, pero hay fruta en la cocina Laven sus manos, por favor ¡Fruta! ¡Hurra! ¡Bum! ¡Chacatum! ¡Chacatum! ¡Bum! ¡Bum! Sean justos, compartan la fruta por igual Mamá dijo que compartamos Hay dos manzanas y cuatro bananas Y somos tres ¿Cómo las dividiremos? Una para ti, una para ti, una para mí, una para ti Luego tú, luego yo, ¡y listo! ¡Genial! Todo está a partes iguales No está a partes iguales No me dieron una manzana ¡Cambiemos! Ahora sí estamos iguales ¡Claro que no! ¿Por qué tú tienes más bananas? ¿Sabes, Sue? Separaste las frutas muy mal Tenemos que separar la fruta con elegancia ¡Por color! Yo tengo un vestido rojo Así que tomaré una manzana roja Tú estás usando una camisa amarilla Así que toma una banana amarilla ¡No es justo! ¡Quiero una manzana! ¡Bobby! ¿No lo ves? Las manzanas rojas no lucen bien con tu camisa amarilla No está nada bien Las manzanas siempre van a ser geniales Es injusto dividir las frutas por color Dividámoslas según la ciencia Los científicos pesan todo en balanzas El balancín funciona como una balanza ¡Vamos, colegas mías! Lisa, por favor, siéntate ahí Y yo aquí Si el balancín está equilibrado, estaremos iguales Desequilibrado Aún no Aún no está equilibrado Y si... Listo Ahora, según la ciencia Estamos todos iguales No es justo No es justo No es justo Ya no tengo una fruta nutritiva ¡Qué decepción! La ciencia no funciona en esta situación ¿Qué ocurre, pequeños? Estas frutas no quieren ser compartidas por igual Mamá, ¿crees que podrías ayudarnos, por favor? No soy matemática, niños Soy artista Pueden preguntarme qué hacer con el rojo y el amarillo Y les diría que si los mezclan, hacen... ¡Naranja! ¡Bingo Flamingo! ¡Tengo una idea! Haremos una ensalada de frutas ¡Ensalada de frutas! ¡Boom! ¡Chacatón! Hay dos manzanas Y cuatro bananas Hay que dividirlas para disfrutarlas Debemos cortar y mezclarlas muy bien ¡Qué rica ensalada! ¡Qué rica ensalada! ¡Qué rica ensalada! Vamos a comer Los niños comían ensalada de frutas Y discutían cómo dividieron hábilmente la fruta En partes iguales para todos ellos Lo principal es que hay suficiente ensalada para todos Incluso para mami ¡Suscríbete al canal!